En realidad, esto parte de un proyecto de comunicación que hizo el Frente para la Victoria en octubre, en noviembre, requiriendo la regularización de la tierra. La comunicación era al Ministerio de Educación, porque históricamente suponemos, o se trabaja sobre el supuesto que es tierra de educación. Uno recuerda inclusive cuando se comienza con la ocupación, que siempre se dijo que era un predio para un gimnasio provincial. Sí, exactamente, para un gimnasio. Hay que aclarar que toda esa parte de la ciudad es una sola parcela, donde la calle Lordi no figura en el catastro municipal ni provincial como calle. Es una sola parcela que incluye la Escuela de las Quintas, la Escuela Especial, la Escuela 328. Toda esa zona es una sola parcela, supuestamente, de la provincia en manos del Ministerio de Educación. Nosotros llevamos a comisión esa comunicación para trabajar esto y pedimos a Catastro un informe de dominio para conocer la titularidad, para ver si estaba bien la comunicación, mandarla al Ministerio de Educación de la provincia o a quién. Nos llega ahora el informe de dominio y la sorpresa es que nos dicen que no existe inscripción en el registro de la propiedad que diga de quién es esa gran parcela. Ahora estamos en pleno análisis, hay la posibilidad, aparentemente, tenemos que descartar, pero estaría en manos de la municipalidad. Con lo cual, por un lado, se cae todo el registro histórico, es una cuestión administrativa, está claro, pero quizás nos facilita en aras de la regularización dominial. Estamos en análisis, en esta semana lo vamos a estudiar y lo vamos a volver a tratar en la Comisión de Obras el viernes que viene para ver esta definición. O sea que en principio podría facilitar lo que es la consolidación de la regularización dominial, pero de todas maneras, digo, para que quede claro, si la gente escucha esto, lo que se busca es eso, básicamente ya no se va a corregir la situación de la ocupación. No, no, esto facilitaría, es una cuestión administrativa que desde mi punto de vista aclara un montón de cosas, o sea, además, imaginate, la calle no es calle, entonces queda en manos de la municipalidad emprolijar estas cosas, que en esta gestión se está tratando de emprolijar todo lo que tiene que ver con las tomas, con las calles, con todo lo que tiene que ver con lo territorial, que como te digo, así como tenemos planos de escuelas de la provincia que eran para una escuela en Catamarca, nos encontramos con este tipo de cosas que es una desprolijidad histórica y una deuda, entiendo yo, que tiene la provincia, hablo de 50 años, con la regularización de los terrenos, de los planos, de tantas cosas que han ido quedando pendientes y como vemos, trabajando sobre un supuesto. Gracias por ver el video.